Hola gente, ¿cómo están? Bueno, comencemos rápido, vamos al grano. ¿Cómo hacemos para recuperar o restaurar las pestañas cerradas de Google Chrome? Esto es muy fácil, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, y si desean aprender muchas cosas más sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Esto es, por ejemplo, si yo cierro Facebook y YouTube, que los puse aquí para el ejemplo, los cierro accidentalmente y quiero restaurar, obviamente, o recuperar esas páginas cerradas, esas ventanas o pestañas. Miren, por ejemplo, voy a cerrar Facebook, voy a cerrar YouTube. Recuerden que esto es solo para la demostración, puede ser cualquier otra pestaña que trate sobre otro tema, no sé. Bueno, la cuestión es que las he cerrado. Presten atención, lo único que tenemos que hacer es presionar la combinación de teclas, control más shift más la letra T, sin soltar. Y se va a volver a abrir, en este caso, YouTube. Y si volvemos a presionar otra vez las mismas combinaciones de teclas, control más shift más T, se va a abrir Facebook, en este caso. Bueno, ¿qué pasa ahora si cerramos todo, si salimos del navegador? Es exactamente lo mismo. No se vayan todavía, porque después les voy a mostrar cómo hacer para recuperar todas las pestañas, sin la necesidad de presionar estas teclas. Bueno, sigamos con el ejemplo de que si habíamos cerrado todo el navegador. Volvemos a entrar y presionamos otra vez la combinación de teclas. Recuerden, control shift T. Ahí está, miren. Se volvió a abrir Facebook y YouTube. Bueno, como les decía, si queremos volver a abrir el navegador con todas estas pestañas que habíamos cerrado, por ejemplo, si cerramos aquí y queremos volver a entrar, sin la necesidad de presionar la combinación de teclas, vamos a hacer lo siguiente, presten atención. Nos vamos aquí a los tres puntitos, aquí. Luego entramos en configuración. Ahora en el menú de la izquierda, pulsamos en al abrir. Ahora marcamos esta opción, abrir todo como estaba antes de cerrar. La marcamos. Ahí está. Cerramos todo. Volvemos a abrir. Y ahí están otra vez las pestañas. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video para ayudar a más gente. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.